Este 2 de junio serán las elecciones para presidente, pónganse cabrones Vamos a votar por el mero gallo de México Avanza, que es Raúl Ceballos, marcando una X a México Avanza Para que en Acapulco ya no haya tanta danza, un Acapulco limpio y agua para todos, grupos musicales gratis pa' tu bodorrio Con Raúl Ceballos vamos a ganar y México Avanza nos gobernará, con Raúl Ceballos vamos a triunfar Ya nuestro Acapulco pacificará Y este 2 de junio vamos a votar por Raúl Ceballos, que es mi gallo, México Avanza, Acapulco Este 2 de junio serán las elecciones para presidente, pónganse cabrones Vamos a votar por el mero gallo de México Avanza, que es Raúl Ceballos, marcando una X a México Avanza Para que en Acapulco ya no haya tanta danza, un Acapulco limpio y agua para todos, grupos musicales gratis pa' tu bodorrio Con Raúl Ceballos vamos a ganar y México Avanza nos gobernará, con Raúl Ceballos vamos a triunfar Ya nuestro Acapulco pacificará Y este 2 de junio vamos a votar por Raúl Ceballos, que es mi gallo, México Avanza, Acapulco Música 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 Música